Un héroe. En el centro de un parque descubrí una escultura imponente. Representa a un héroe de la independencia americana. Su figura sobre dos leones que reposan a sus pies parece a punto de avanzar. Es tal surrealismo que dejando mi velocípedo al lado de su base, escalé hasta su costado. Entonces me dio tristeza el imaginar que en su época no existían bicicletas y que él nunca pudo disfrutar de una de ellas como yo lo hago de continuo. Sin embargo, me alegré al instante porque él fue un general, y un general hace más de cien años siempre conducía un corcel. A decir verdad, yo soy un capitán. No, mejor, otro general. El general de las sombras, de las hojas, de las aves que habitan aquel lugar. El general de la imaginación que nunca descansa. Le hablé a aquella efigie y en su corazón de roca estoy seguro de que comprendió mis palabras. Descendí y monté mi propio corcel y llamando a un fotógrafo ambulante me hice retratar bajo la sombra del silencioso monumento. Guardo aquella foto como un tesoro. Mirándola luego, me he figurado muchas veces que, si un peligro me hubiese amenazado, en ese mismo instante el héroe habría despertado de su sueño eterno para protegerme.